Tengo una pareja y me dijeron que era Córdoba, anoche a Lodi, que venía otra vez a Abril, que fue el día 18 de Abril. Bien, esto de vos decís que vienen desde Córdoba, que no son de acá. Así anoche lo pregunté a la policía y me dijeron de Córdoba. Bueno, contame algo, porque vos en el supermercado tenés fotos, ustedes ya los tenían identificados, ya había pasado algo otra vez. Fue el 18 de Abril. La misma pareja que entró, los bebidas, wiki, vino. ¿Se lo llevan puesto encima en la ropa? ¿Cómo se lo llevan? Encima en la ropa, no sé qué tiene ropa, qué puede tener bolsillos especiales adentro. Claro, camperas grandes y eso así. Sí, sí. ¿No tenían armas, Hugo? Ah, ese no sé. ¿Y qué pasó en el momento? ¿Salieron corriendo? No, no, no. Después me vi a la estante que faltaba tantos vinos, descalos, viste. O sea, te diste cuenta cuando no había en los estantes. ¿Y viniste a ver la cámara? Por eso. Venía a la cámara y lo clavaba ese de todo pareja y... ¿Son los mismos? Eso sí, ¿a vos te parece? Los mismos. ¿Y al momento avisaron a la policía? Sí. Venía anoche, venía lo mismo en Campera, lo mismo en Cala. Ahí. Se cuenta cuánto entrá y... O sea, que apenas los viste, te diste cuenta en la misma campera. Sí. Y ven, yo le llamo a la policía y se la puerta y lo agarró. Y Marilo salí corriendo y lo agarró, dice, por Casagrande. Sí, Casagrande lo agarró. ¿Era mucho en costo, en plata, lo que se llevaba, Hugo? Al primero fue, sí, mucho. Como 10 lucas. Más de 10.000 pesos. Y como habla, cosa cara, ¿viste? Se va de whisky, una bodega, casi 1.200. Claro, claro. Porque eligen las bebidas más caras, digamos. Sí, elegí las más caras. No sé, para tomar o para ventera o otro lado. Claro. Ese no sé. Claro. Bueno, estás tranquilo que al menos ellos no van a volver porque están detenidos ya, ¿no? Y apenas, no. ¿Siempre tienen seguridad ustedes acá? Sí. Sí. Tengo seguridad policía y cámara. ¿Tenés muchas cámaras, Hugo? Sí, 32. Bien. Bueno. Y bueno, acá pueblo tranquilo. Nomás que es en Benítez de la Córdoba, me dijeron. Claro. No son de acá estos malvinientes. Sí.